Hay quien tuviera la dicha de ganarlo bien servido, como tuvo Gerineldo, siendo del rey bien querido. Una mañana de junio se levantó Gerineldo a dar agua a sus caballos a las orillas del mar. Mientras los caballos beben Gerineldo y ya un cantar y la infanta que le oye pronto le empezó a llamar. Gerineldo, Gerineldo, mi camarero leal. Si fuera rico en hacienda, como eres galán pulido, dichosa fuera la dama que se casará contigo. Como soy criado vuestro, señora, burláis conmigo. No me burlo Gerineldo, que de veras te lo digo. Quien te cogiera una noche, tres horas a mi albedrío.